Saludos a nuestro amigo Alex Martínez DJ Alex Martínez DJ lo está buscando atención secuestradora atención consulado americano también esta gente son son unos chechos Melvin dímelo ¿qué fue? me lo he entregado mi dinero espérate dale tú sabes que Panda Panda es la canción del momento a nivel anglosajón no me la pidas que estoy sin computadora a nivel anglosajón Panda es una canción que está pegando mucho en Estados Unidos también a nivel latino se están realizando como 1238 remits por segundo y eso ha hecho de esta canción un fenómeno tú sabes que estuve conversando con una persona que nació en Boston Massachusetts y me dice mira los remits en español de Panda están muy mal estructurados a nivel lirical porque tú sabes de dónde proviene de dónde proviene Melvin el concepto de Panda el concepto de Panda viene dijo el creador de esta canción ¿cómo que se llama el muchacho? es que yo no sé Melvin de tantos pandas que hay Designers Designers ¿verdad? atención consulado americano 10 años por el neto riff ve mañana casilla 42 hoy el pana dijo en una entrevista que la idea de Panda es que él es él tiene una BMW X6 blanca ¿verdad? con los cristales tintados que parece Panda porque sabe que los pandas son blancos con negros entonces en otra en otra de las líricas de esta canción él dice que él tiene una tarjeta black y anda en un Rolls Roy blanco o sea tarjeta black carro blanco Panda o sea similares a los colores de este de este hermoso animal ¿verdad Melvin? entonces los muchachos que están haciendo los remix en español están matando 1230 personas por segunda hay 20 cementerios llenos según las líricas de los pandas en español o sea los tigres quieren hacer los Spanish Rimmings escuchan las canciones y no quieren seguir el concepto original de la canción Melvin y el pana se molestó por eso no va a seguir Melvin y él sabe que va a seguir en serio nada más estoy explicando ok lo de un la inquietud de un oyente que no que no habla acerca de las versiones en español de la canción del momento Panda aquí está pegando la canción a nivel de discoteca claro que sí pero fue al original ven acá ven a la de Martínez ven únete al panel en un bar sobre todo la original la original la original la original es la que está la que la gente pide la que la gente gosta entonces la original como como ustedes le llegaron a esta canción a la original tú sabes porque últimamente las redes sociales han tenido un papel muy importante en la pegada de los discos nuestros amigos de Estados Unidos Europa Instagram por Instagram por Facebook uno ve escucha las canciones y de ahí uno dice bueno por este disco que es lo que pasa que este disco está sonando mucho allá espérate déjame ver y uno lo tira en la noche dependiendo de la reacción de la gente ahí uno se da cuenta exactamente entonces ¿qué ustedes piensan de la versión en español que se ha realizado hasta ahora de Panda? bueno ¿qué te digo? solamente he escuchado una sola y creo que es la que más me gusta ¿cuál es? Farruko Fit Almighty y la de esa hueso ¿no la he escuchado tú? ah que esa fue la primera que salió esa fue la primera que salió esa fue la primera que salió ¿y no te gusta la de esa hueso? no, no la he escuchado realmente no la he escuchado porque cuando él la sacó no le preste mucha atención porque todavía no había esa fiebre del Panda tú sabes en estos días que eso se ha arregado en el ambiente porque la de esa hueso está muy dura no la he escuchado voy a detener un poco escucharla no apoya a los locales ¿qué pasa? ¿qué pasa? apoya a esa hueso señores el programa debe estar buenísimo un contenido súper sabroso así que no se despeguen un grupo de panelistas experimentados en Habla Pepla venimos al país